Hoy les voy a mostrar cómo hacer un steak butter, que es una mantequilla para carnes. Es una manera muy sencilla de mejorar un plato que ya es espectacular, como un buen pedazo de carne. Ahora, esto además de mejorar el sabor a la carne, le va a mejorar la presentación y va a quedar espectacular. Aquí les muestro cómo se hace la mantequilla. Bueno, los ingredientes son los siguientes. Unos dientes de ajo, limón, perejil fresco, romero fresco, tomillo fresco, una mantequilla de buena calidad sin sal. Un buen pedazo de carne, este de aquí es un ribeye, sal, pimienta y aceitito de oliva. Bueno, el primer paso es agarrar nuestras cabezas de ajo en papel aluminio y vamos a asarlos en el horno por 45 minutos en 400 grados. Aquí tenemos el horno ya recalentado a 400 grados. Metemos nuestros ajos por 45 minutos. Vamos a 45. Para nuestras hierbas no es necesario usar estas tres. Estas son tres de mis hierbas favoritas. Pueden usar realmente lo que quieran o pueden usar solamente una de las tres. Realmente es cuestión de gusto. Entonces, vamos a picar esto para el tomillo. Tienen que quitarle los tallos. Jalan así hacia abajo. Si jalan hacia arriba, no sale. Si jalan hacia abajo es muy fácil. Para el romero, igual, hay que arrancarle las hojitas. Esto huele delicioso. Me encanta el olor del romero. Bueno, ahora que ya tenemos todas las hojitas sacadas de nuestras especies, las cortamos bien chiquiticas. No se imaginan lo rico que huele esto. Agarramos nuestra mantequilla. La tiramos en un recipiente como este. Ahora tenemos nuestra mantequilla aquí aplastadita. Le tiramos nuestras especies. Cogemos nuestro limón. Lo tiramos. Un toque de sal. Hay que coger la mantequilla sin sal para uno poder controlar el punto de sal. Limpica. Un chorrito de aceite de oliva. Vamos rebobiendo aquí. Bueno, sacamos nuestro ajo. Con cuidado que esto está caliente. Hace como una pasta. La piel tostada se le saca. Bueno, agarramos nuestra pasta de ajo. Se la mezclamos aquí con la mantequilla. Que ya tenemos con todas las especies. A mí me gusta el ajo, pero no me gusta que el ajo resalte tanto. O sea, que sepa puro ajo. No me gusta. Entonces le mezclamos aquí la pasta de ajo. Agarramos una cosita de esto. Que parece como para coger helada. Pero más pequeña. Es un platico. Bueno, ya tenemos aquí nuestras dos bolitas. Entonces, esta la voy a usar hoy. Entonces la refrigeramos por una media hora. Aquí en la de vera. Y el resto lo voy a guardar. Y la mejor manera de guardarlo es agarrar papel de este plástico. Y hacemos un cilindro. Agarramos aquí. De esta manera. Hacemos esto. Lo refrigeramos. Después cortamos esto como en moneditas. Y esto lo podemos congelar. Se lo muestro. Bueno, ya refrigeramos la mantequilla. Se lo muestro. Ya se puso duro. Entonces, esto lo podemos congelar. Y de esa manera la podemos guardar. Hasta que la necesitemos. Inclusive la pueden usar no solamente para carne. También la pueden usar para otras cosas. Para pan. Para cualquier cosa. Entonces, abren aquí el rollo este. Y lo cortan en moneditas. Y esa monedita es la que le ponen encima a la carne. Bueno, condimentamos la carne. Como siempre. Un poquito de aceite de oliva. Por los dos lados. Sal y pimienta. Y pimienta fresca. Bueno. Entonces, nuestra mantequilla ya está refrigerada. Así queda. Vamos para la parrilla. Bueno, cogemos un sartén como estos de hierro fundido. Le ponemos aquí para que se vaya calentando. Le agarramos esta belleza de carne. Oye, llega a eso. Oye, llega a eso. Bueno, miren esa vaina. Listo. Hicimos un poquito rápido la toma. Poniendo la mantequilla. Porque eso hay que ponerlo cuando está caliente. Miren esa vaina tan espectacular. Este es el propio entrecote. Vamos a ver en qué término quedó esta vaina. Acabamos con un poquito de sal. Y ahí lo tienen. Entrecote con mantequilla. Un conocido como ribeye. Cuando cocinen la carne de esta manera. Tienen que tener mucho cuidado. Porque es muy fácil que se le pase a uno un poquito el término. Claro, porque la estás sacando y la estás metiendo caliente. Y la mantequilla va a seguir cocinándola cuando la sacas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la mejor parte. Vamos a probar esta vaina. Me hace agua la boca. Miren eso. No les puedo explicar lo jugosa que está esta carne. Es una cosa del otro mundo. Bárbara. Ay, qué vaina tan buena. Qué vaina bella. Está espectacular. Se le siente todo el saborcito del ajo. Con las especies. Con la sal. Y con el qué clase de pedazo de carne que es el ribeye. Realmente una vaina del otro mundo. Espero que lo disfruten. Nos vemos. Altyazı M.